Vamos con el siguiente tema. Pese a estar prohibido, hoy los agentes que representan a jugadores y entrenadores han invadido los clubes de fútbol chileno, tanto en su administración como también en su propiedad. Ese negocio puede generar un eventual conflicto de interés, porque se es juez y parte en un equipo nacional. Por supuesto. Y pese a que existe un reglamento que prohíbe la participación de intermediarios en cualquier estamento de un equipo, hoy la ANFP ha hecho vista gorda a esta problemática. ¿Los principales perjudicados quiénes son? Los propios hinchas. Esto es Reportajes de Tele 13. La ANFP ha buscado dar señales de transparencia. Su último intento, publicar quiénes son los controladores de cada uno de los clubes del fútbol chileno. En la lista figuran sociedades anónimas y personas naturales. Pero al hacer un doble clic, es posible constatar una nueva realidad. Hoy los representantes de futbolistas y entrenadores se han convertido en dueños de clubes profesionales. Yo creo que debe haber separación de labores y yo creo que no es bueno que los representantes estén en la propiedad de los clubes. Pese a la gestión sólida de algunos clubes que se están... Pese a que de repente pudieran hacerlo bien, yo creo que como dice el dicho, pastelero a tus pasteles. O sea, siempre funciona mejor con un control sobre cada labor específica. En la propia página web de la ANFP aparece publicado el reglamento de intermediarios, aprobado por su Consejo de Presidentes en enero del 2018. El artículo 8 es claro acerca de los límites de los representantes de jugadores en el fútbol nacional. Queda prohibido para cualquier intermediario o quienes actúan por ella tener propiedad en algún club, en todo o parte, ser director, empleado o ejecutivo de un club. Pero esa normativa desde su creación ha sido letra muerta. No hay nadie hoy en el fútbol chileno que haya sido sancionado por esta situación. Entonces creo que ahí ensucia lo que es la actividad. Ya está sucia. Ya no tiene transparencia. En la actualidad los agentes de jugadores y entrenadores son jueces y parten el balompié criollo. Los llamados representantes fútbol club. Es un desafío también poder ir permanentemente actualizando estas situaciones porque nos vamos encontrando con muchas situaciones que a veces se van produciendo producto de en que parece que es esta persona, pero finalmente es un tercero distinto que puede tener nexos. Y ahí hay que tener los instrumentos para que efectivamente eso se pueda revisar profundamente. Vamos con los ejemplos. Sergio Morales figura en la actualidad como director de Coquimbo Unido y al mismo tiempo como intermediario en la agencia de futbolistas Mundo Futuro, que cuenta entre sus representados a 14 jugadores del primer equipo del cuadro pirata. Pero no solo eso. De acuerdo a la última memoria publicada por el club, ante la Comisión para el Análisis Financiero, tenía hasta el 2022 participación en la sociedad controladora de la escuadra de la cuarta región. Si estamos dentro de la línea del GAA, claro que estamos dentro de la línea del GAA. Desde Coquimbo Unido aseguran que el agente de jugadores busca vender todas sus acciones a más tardar durante los primeros meses del 2023. Ya había mucha incomodidad con su situación de que él efectivamente es un agente intermediario futbolista. Y por otro lado, porque además está muy a puertas un reglamento FIFA que ha estado congelado en el tiempo, que debiera venir entre noviembre y marzo del 2023, donde va a ser aún más claro. Si bien ese reglamento FIFA va a dar un periodo de transición, igualmente Sergio nos comunicó a comienzo del año que él quería adelantar ese proceso y darlo por finalizado. En Magallanes ocurre algo similar. Cristiano Galdés, accionista mayoritario de la sociedad anónima Asesores del Sur, que controla el club. Lo fue en el pasado también de Deportes Santa Cruz Unido. Pero Galdés también mánager de la carrera de Carlos Villanueva, actual jugador del equipo Carabelero. Y lo fue de César Cortés, capitán del equipo que acaba de anunciar su retiro. ¿Son los intermediarios los nuevos dueños del fútbol chileno? Contactado fuera de cámara, el controlador de Magallanes aseguró que ya está alejado de la representación de jugadores. Creo que ahí surgen siempre situaciones que pueden ser sujetas de interpretación y que obviamente hay que siempre cautelar de que, insisto, se cumpla la normativa. Ahora, creo que también es muy deseable que en ese aspecto exista siempre un control, una orientación clara, una información permanente, para que efectivamente cumpla además el propósito del deporte, que es ser una actividad transparente, una actividad absolutamente de conocimiento y que cumpla con las normas esenciales de la deportividad. El argentino Sergio Yoíno asumió hace pocos meses como presidente de Ñublense, a través de la sociedad anónima a su nombre, llamada SGI, compró el 69,5% de las acciones y se transformó en el nuevo controlador del club. Se habla del tema, pero bueno, estoy acá dando la cara, soy el nuevo presidente y ya no pertenezco al tema de la representación de jugadores y por eso estoy acá. Así que totalmente preparado, sé que las críticas van a venir. Pero ojo, apenas seis meses antes de firmar como autoridad máxima del equipo, vendió su participación en la empresa de representación de jugadores Uno Sport, hoy de nombre 433. La agencia quedó a manos de su ex socio y llama la atención que dicha sociedad continúa representando a gran parte del plantel del conjunto de la región del Ñuble. Tomamos contacto con Sergio Yoíno, pero se negó a dar una entrevista. ¿Está atado el fútbol chileno por los managers de futbolistas? ¿Por qué la ANFP no ha puesto atajo a esta controvertida práctica? Creemos que la única manera de poder fiscalizar que no son los dueños de clubes, quiénes son los representantes de jugadores en Chile, quiénes son, qué es lo que pertenece a la federación, qué es lo que pertenece a la ANFP. No puede ser igual, tiene que tener un margen regulatorio, el gobierno tiene que estar acá. Esta realidad no solo se da en el profesionalismo. Santiago City, que milita en la tercera división A, es el equipo más joven del fútbol chileno. Nació el 2020 por un sueño familiar de su presidente, Jorge Sotomayor, quien además es dueño hace ocho años de la agencia CMB Fútbol, que representa los intereses de los seleccionados nacionales Víctor Méndez y Guillermo Soto, entre muchos otros futbolistas. El fundador y propietario del llamado San City, que este fin de semana enfrentará a Colo Colo por Copa Chile, prefiere evitar las cámaras. ¿Que el presidente de este club sea además representante de jugadores? ¿Es un plus o juega en Colo? La verdad es que eso es un negocio aparte que mantiene el presidente. Las cosas que él mueve por otro lado no mantienen una relación directa con el club. La verdad es que no ha llegado ningún jugador que él tenga su representación. No se juntan aquí como los negocios. Una vida es el negocio y otro lado es la institución. Pero eso no es del todo preciso. Nicolás Bascuñán, mediocampista titular del equipo, es parte de los jugadores que representa Soto Mayor. Actualmente es aceptado y se está trabajando bajo la legalidad y por eso yo nunca he atacado a los dueños del club, que son agentes, porque están dentro de la legalidad. Si tú me preguntas a mí si yo lo haría, posiblemente yo, José Luis Carreño, no lo haría. Para evitar este potencial conflicto de interés el 8 de agosto del año pasado, todos los presidentes de los clubes profesionales del fútbol chileno debían votar un cambio en los estatutos de la ANFP para regular la participación de agentes de jugadores en la propiedad de los equipos. Primera sorpresa, porque ya existe un reglamento que prohíbe este vínculo. ¿Qué pasó? Nada. Eso pasó. Quienes manejan el fútbol en Chile no realizaron votación alguna y prefirieron dejar esta discusión clave para más adelante. Ocho meses han pasado, pero el compromiso de Pablo Milad sigue en deuda. El agente va a tener que ser agente y nada más, y el dueño del club no puede ser agente. Es decir, esto va a estar reglamentado. Por eso hablo yo y mirando desde la perspectiva, desde arriba, todo puede suceder. Evitemos que suceda y hagamos el reglamento lo antes posible. Es lo que nosotros como asociación gremial queremos. La última, en publicaciones de prensa, la gente más importante del fútbol chileno, quien maneja los hilos de la generación dorada y las jóvenes promesas, Fernando Felicevich, reconoció estar muy cerca del presidente de la Serena. También que su empresa medió en contratos publicitarios entre casas de apuestas con cuatro clubes chilenos. Contactado, Felicevich tampoco se mostró disponible para una entrevista. Creo que quien más se merece transparencia es el hincha. El hincha tiene que saber qué es lo que pasa con su club. Tiene que saber cuál es la decisión o cuál es el comportamiento dentro de una entidad de quién es dueño de su club. Es una obligación del dirigente, del dueño del club, que, ojo, administra el club. No es dueño. Durante semanas hemos solicitado una entrevista en cámara con el presidente de la ANFP, Pablo Milad. Hoy, flamante nuevo vicepresidente de la Conmebol, el ente rector del fútbol sudamericano. Pero, pese a su investidura y responsabilidad, al cierre de este reportaje, no se ha mostrado disponible para una entrevista. ¿Seguirá el destino del fútbol chileno tal cual como lo vemos hoy?